Además de las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de mascarillas, el lavado de manos, el aislamiento y distanciamiento social, es importante también tener en cuenta algunas medidas para salir de la casa de forma segura. Se debe utilizar ropa de manga larga, tener el cabello recogido, llevar gel desinfectante y usarlo luego de tocar cualquier superficie, además de hacer uso de la mascarilla antes de salir de la casa. Asimismo, al regresar al hogar, no se debe tocar nada hasta tener las manos limpias y desinfectadas. Si no se puede lavar bien todas las zonas expuestas, la mejor opción es darse una ducha completa. Es importante habilitar un espacio o caja para dejar todos los objetos que se llevan como carteras, llaves o celulares para proceder a su desinfección. Gracias por continuar en nuestra sintonía, seguimos con mucho más de Noticias Globo, Visión Salud, estamos hablando sobre las campañas realizadas por la Cruz Roja Venezolana. Nos sigue acompañando el doctor Hernán Bongiwani, quien es el jefe de operaciones de la Cruz Roja Venezolana. Doctor, seguimos viendo las recomendaciones esenciales, siempre hay que tomar en cuenta esto y hablamos justamente. Esta semana comenzamos en nuestro país una semana de flexibilización en todas las entidades del país, con excepción de las fronterizas. ¿Por qué no descuidarnos ante la medida de flexibilización? Y además, vamos a decir cuáles son esas recomendaciones importantes que no debemos olvidar. Bueno, yo, la institución es de la opinión que a pesar de que existan las semanas de flexibilización y otras de restricciones, debemos siempre mantener la postura individual como si fuera de restricción. Destacando lo que te mencioné en el segmento anterior, que es importante que cada quien concientice la importancia de tomar sus medidas. Quiero hacer cinco recomendaciones en la tarde de hoy. La primera va concerniente a todas las medidas de bioseguridad ya conocidas por todo. Lavado de manos, el uso del tapabocas, actualizar el tapabocas. Muchas veces vemos personas que usan un tapabocas sencillamente para cumplir un requisito, pero ese tapabocas no está en condiciones de ser utilizado como una barrera, que es su función fundamental. ¿Cuánto tiempo realmente tiene de vida útil un tapabocas? Y ahí podemos hablar, vamos a detenernos en este punto y vamos a hablar de los diferentes tipos, porque tenemos de los utilizados en quirófano hasta los de tela o incluso bordados. ¿Cuál es el tiempo realmente de vida útil y cuáles no funcionan? Mira, fíjate bien, todos los tapabocas, para que la gente pueda entender, utilizados tipo pabellón son descartables. Hay múltiples tipos de tapabocas, pero siempre debe utilizarse con un factor de tiempo. Hay un protocolo para colocarse y quitarse el tapabocas adecuadamente, porque la idea es que ese mecanismo de barrera, si usted estuviese en contacto con el virus, se quede allí y no penetre a través de las muscosas de la cara. Yo he visto gente que se va a poner el tapabocas y se lo pega al ojo y después que se lo baja la boca. Por supuesto, o se lo lleva a las manos, después lo pasea, lo guarda en la cartera, etc. Entonces, con el descartable, sabemos los costos también y es algo importante, pero estos son tapabocas que no están hechos para ser reutilizados ni lavados. Entonces, probablemente en el día una persona puede llegar a hacer adecuadamente un recambio hasta de tres veces, podría llegar a darse el caso, dependiendo del uso y la manipulación que tenga el mismo. Existen distintos tipos de tapabocas de tela, pero que deben cumplir una función de barrera fundamental y deben ser reemplazados. Vemos con preocupación que una persona tiene un tapabocas de tela y lo puede utilizar por una semana sin ningún tipo de medidas preventivas. Si lo lavamos diariamente, puede funcionar ese mismo tipo de tapabocas. Hay distintas telas. Lo importante es saber que la idea del tapabocas es un mecanismo de barrera. Hay unos videos que vemos en redes sociales que dicen que si no pasa y no se apaga la vela, funciona. Esto realmente es así. Mira, yo no quiero especular, porque en las redes sociales tú vas a encontrar de todo. La importancia es la concientización y que tú puedas entender, si puedes hacer este tipo de ejercicio siempre es importante, pero que sepas que el tapabocas descartable, el de pabellón, es un tapabocas que debe ser descartado, no es para utilizar, no debe ser lavado. Una vez que se lava ya pierde su función y que debe mantenerse el protocolo tanto de colocación como de eliminación. Además, no puede dar alergia, porque botan un material. Eso era lo que te iba a decir. Hay muchas personas que sufren de alergias. Hay un repunte de alergia en este sentido. De hecho, nosotros tenemos en el equipo gente que no puede utilizar tapabocas y tiene que extremar las otras medidas y utilizar la careta como barrera. Es importante, concientizar, e individualizar cada caso. Claro. Siguiendo con las recomendaciones, la alimentación y la hidratación, Daniela. Es importante que todos sepamos que es indispensable que tengamos un organismo con un sistema inmune lo más fuerte posible. Y para lograr eso es importante que tenga una alimentación balanceada y una hidratación suficiente durante todo el día. Un tercer punto sería la no automedicación. Vemos con preocupación como mucha gente empieza a automedicarse. Nosotros estamos con un virus relativamente nuevo. Es un virus que probablemente a nivel mundial no exista un tratamiento específico, que son tratamientos que van a coadyuvar todo aquello que estamos aprendiendo sobre la misma enfermedad, pero no existe un tratamiento específico. Entonces, es importante que cualquier tipo de tratamiento que se indique, ya sea en sus hogares o cualquiera, sea bajo prescripción facultativa de un médico que lo lleve. Evite la automedicación. Es importante pensar que en estos momentos todo lo que es la pandemia nos lleva y nos altera desde el punto de vista emocional. El mismo aislamiento, la misma permanencia en casa, aumenta ese riesgo de que de alguna manera nuestro equilibrio emocional pueda haberse alterado. Hay redes, hay ejercicios y por lo menos Cruz Roja dispone a través de la Cruz Roja Azul un número para apoyo psicosocial, que me voy a permitir darte el número. Por supuesto. Que sería el 0414 680 800 09, que siempre es importante buscar ayuda. Vamos a repetirlo, doctor. Lo repito, 0414 680 800 09. Doctor Bonjuani, usted toca un punto bastante importante. Sabemos que tiene más recomendaciones para nosotros, pero vamos a irnos a la pausa precisamente con un material también relacionado a las recomendaciones que nos da la Cruz Roja Venezolana para mantener la calma. Justo es necesario que tengamos también una buena salud mental y también un equilibrio para poder tener un sistema inmune fuerte. No solamente basta con alimentarnos bien, tomar agua y hacer ejercicio, sino estamos tranquilos. Vamos a la pausa con esta información. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.